Mi hermano, tu rancito castañera, y hay de octavo, puro amor Ay, tal vez no puedas salir detrás de tu vida, es imposible que te alcance en tu camino Sacaste a esa mujer que tenías escondida, con otro estaba y te ensañaste conmigo Sacaste a esa mujer que tenías escondida, con otro estaba y te ensañaste conmigo Y yo que si te amaba enseñé a tus caprichos, te compré una moto para que pasearas Se te llenó el ojo, solo por tu rico, te ofreció burbujas, ni que hay mucha plata Y hoy para colmo cuando te encuentras conmigo, ya no me hablas, ya no me hablas Pero recuerda que la plata es de tu amigo, dueña de nada, interesada Ay, cójale la placa, por si un día la ven Allí en el solido, por allí pinchada Se ha puesto engreída, ya no sale a pie y pa' pie No es que a Dios le pida, pero eso se paga Cójale la placa, a esa mujer mala No es que a Dios le pida, pero eso se paga No es que a Dios le pida, pero eso se paga Cójale la placa, a esa mujer falsa Algo Albertel y el mago llorente, audazio Desenquia Cárdenas y Norman Batil, los amores del bonito Mira muchachos, que ahí viene ella, ve Carolay, Zabay y Samuel, los amores de la tortilla muestra Al otro día la vi con un llorcito blanco Muy elegante y tenía recogido el pelo Una raqueta de tenis bajo el brazo Que raro sea, ya le gusta el fútbol, lo entiendo Una raqueta de tenis bajo el brazo Y el nuevo amor que la acompaña todo el tiempo Hay bien de este hombre añora, su niña ideal A la Cúrnicóbal ya quiere invitar Siente el sombrero, el que aún quiere cambiar Ahora pide sed a quien iba a pensar Solo quisiste jugar con la vida mía Y yo soñando, te estaba amando Pero recuerda que la plata no es copia, no es dueña de nada Esa se acaba, esa se acaba Cójale la placa por si un día la ve Cae en el solido, por ahí pinchada Se ha puesto en caída, ya no sale a pie pa' qué No es que a Dios le pida, pero eso se paga Cójale la placa a esa mujer falsa No es que a Dios le pida yo, pero eso se paga No es que a Dios le pida, pero eso se paga Cójale la placa a esa mujer falsa No es que a Dios le pida, pero eso se paga No es que a Dios le pida, pero eso se paga